¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay, despierta, suma a esta! ¡Y cuándo es a ti! ¡Ay, levántate acá! ¡Apúntate el sueño! ¡Y verón, poder pilarlo a este estrenutio! ¡No le responde a la brigada! 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 ¡Muchachos! ¡Aquí en las deidades! ¡Al despeñar a un suplicante! ¡Que tiene su nombre impido! ¡Y el cuerpo vele con quien lo encontró! ¡Y tú, a pesar de que eres un dios, nos has robado a un machicida! ¡A un machicida! ¡A un machicida! ¡Al despecleante! ¡Al despecleante! ¡Eronínhamos a armazionados! ¡Listerna de todo el poder Also mythical de la justicia! ¡Gmus ven, dentro del tronco! ¡Al despecleo en la cabeza! ¡Uno ha ayudado a un asesinato! ¡ Metallas por dolor, su cercano! ¡Uno ha ayudado a trabajar! ¡A que eres profeta! ¡Oh, está tirando una cruz en una marcha en tu propio lugar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!